Sí, incluso venimos saliendo de una reunión donde nos estamos poniendo de acuerdo los tres órdenes de gobierno. Tenemos que seguir capacitando mucho a nuestras policías con los nuevos lineamientos que dan los códigos penales. Vamos a tener que seguir trabajando, no nos vamos a detener y creo que vamos a empezar a dar muy buenos resultados. La idea es que estemos coordinados y cuando hay una gran coordinación, cuando todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer y cada quien hace la parte que le corresponde, tiene que haber resultados muy rápidos. Yo espero que ya el recurso del Subsemun lo empecemos a hacer las licitaciones esta misma semana. Al rato tendré otra reunión con mi área de finanzas, con la policía municipal, con los directivos para arrancar las licitaciones de los uniformes, de las patrullas. Estamos buscando, por supuesto, gestiones para poder comprar algunas más y que haya una buena coordinación de los órdenes de gobierno para dar resultados en el corto tiempo, en el corto plazo. Incluso estamos ya buscando que podamos firmar algunos convenios con algunas ciudades de Estados Unidos para que vengan a darnos otro tipo de capacitación en la parte de proximidad y que la podamos dar a conocer lo más pronto posible. Y más que darle a conocer es que tengamos resultados lo más pronto posible. Tenemos que ser una policía del centro histórico completamente diferente que va junto con lo de proximidad, con una policía turística, con toda la gente que está empezando a venir a Durango. Los tenemos que capacitar también no solo en lo policial, sino en el idioma. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina